Vamos dos, a ver, bueno pues este es el departamento, ya estaba construido alrededor de 300 metros, ¿cuánto? Lo rojo son dos habitaciones y un estudio y lo que está en azul, claro, es cocina, sala y comedor. La ubicación es así, se las encargo a ustedes, que son mirones profesionales, no hay, me ayuda mucho el estar aquí, porque me ahorra como dos horas. ¡Gracias!